Hola tíos y bienvenidos a este tip en el que os voy a explicar los armónicos artificiales al estilo de Randy Ropes Bueno, básicamente lo que hacía Randy Ropes para hacer este tipo de armónicos es deslizar un dedo por encima de las cuerdas desde el puente hasta el depasón y hacia atrás Entonces la cosa es, el truco para que os salga es no hacer demasiada presión con el dedo que paséis por las cuerdas El dedo solo tiene que rozar la cuerda Si hacéis demasiada presión Apenas suena ¿Veis que ahí no suena? Y ahora Ahora suena mejor Entonces lo único que tenéis que hacer es rozar Nada más, no tenéis que hacer presión ni nada Y ahí lo tenéis Bueno pues hasta aquí este tip, espero que te haya resultado interesante y nos vemos en el siguiente Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!